Bueno, es un asunto familiar, dramático, una escena que la hemos visto en las redes sociales muy muy especial, donde pues un sacerdote, un cura es asesinado por su propio hermano. Según pues gente cercana a este sacerdote, según me comentaron a mí, pues es un asunto relacionado con unas propiedades, con una herencia y el sacerdote estaba pues tratando de llegar a un acuerdo con su hermano para que parte de esas tierras pues fueran dadas a la hermana, es decir, un conflicto entre tres hermanos. El hermano que es el que mata, la hermana que es la que está en disputa y el sacerdote que es el que está como intermediario de todo esto. Hasta ahí pues una tragedia netamente familiar, una tragedia donde está involucrado pues el dinero, propiedades, herencias, terrenos y lo que ustedes quieran y manen. Todo esto ocurrió en Jalisco, un sacerdote muy querido en diferentes lugares, en diferentes parroquias, donde pues ha trabajado, donde trabajó durante muchísimos años. Y en esa parte o hasta esa parte pues no hay responsabilidad de los gobiernos, inclusive López Obrador habló acerca de este tema en una mañanera diciendo que gente estaba involucrando al gobierno federal por este asesinato, etcétera, etcétera, de diferentes comunicados de las arquidiócesis y todo mundo pues consternado por el asesinato de este sacerdote. Sí, es un tema familiar, pero se traslada a otro nivel cuando ha pasado una semana y no ha sido localizado el hermano, el hermano que mató a este sacerdote. Y llama la atención que teniendo las evidencias, ahí está el video, teniendo todo para pues llevar a la justicia a ese personaje, a ese hermano del sacerdote que lo mató, pues pasan los días y no hay novedades. Es decir, no ha sido detenido. Entonces, es ahí cuando uno se pregunta, ¿dónde está la falla del sistema? Sí, es un asunto familiar, pero se convierte en un asunto de interés general cuando esta persona quien mata no ha sido detenido. No estamos hablando de un sicario, no estamos hablando de una persona que se dedique a estos temas, sino pues a un conflicto que derivó en este asunto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que en este país haya justicia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que detengan a quien mata una persona? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que las indagatorias sean más rápidas y para que haya una investigación más profunda sobre este tipo de situaciones? El fiscal de Jalisco dice que se está buscando en tres estados. Una semana después, alguien que mata a alguien, pues ya está en Alaska, así de sencillo. Entonces, es ahí cuando uno dice, si eso sucede con un sacerdote conocido, con las evidencias clarísimas, con las pruebas contundentes, entonces, para una persona que no es conocida, que no forma parte de alguna comunidad especial, pues ¿qué nos puede esperar? ¿O qué se puede esperar para nosotros, los ciudadanos de pie? Justamente eso, la impunidad en su máxima expresión. Ese es el tema, y es el tema con el que hemos vivido durante prácticamente toda la vida en este país. El que la hace, no la paga. Nos quejamos de la justicia en Estados Unidos por el tema de García Luna, nos quejamos de que, ay, le hacen al cuento con temas relacionados con los políticos en la cárcel, como los Oya y otros más, cuando en la vida real, en la vida real, cualquier delincuente, cualquier criminal, cualquier asesino, puede hacer de las suyas sin que pase nada. Ya pasó una semana. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos meses? Vamos a tener que esperar para que se haga justicia, justicia contra una persona que lo único que estaba haciendo era, pues, intervenir para que un tema familiar, pues, se resolviera. Y se resolvió a balazos. Bueno, más bien, no se resolvió, se siguió a balazos. Ese es el claro ejemplo de la impunidad que hay en este país. Y por ahí no ha habido ningún avance, ni habrá ningún avance, porque los criminales de cualquier tipo, organizados, desorganizados, por furia, por enojo, por desencuentros, el pretexto es lo de menos. Los criminales hacen lo que quieren en este país porque no existe la justicia. Y la justicia es el tema principal de este país, lleno de inconformidades, lleno de irregularidades y lleno de esos criminales que hacen lo que quieren. ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy!